Esta es una de las muchas historias que suceden con los giros hoy Primero, fue el susto de la devaluación ayer Después, era prohibido girar mucho más de aquella cifra Todo esto sin contar la historia que le sucedió a mi pago, ¿saben? Despierto en las mañanas, preocupado por la citoa Me limpio las lagañas y confirmo que es el día La cosa está muy brava, ya no hay nada para comer las deudas ya Sí, sí, no me aguantan más un vacilón Me fui para acá, dividí costumbre por mi giro Rogando, suplicando, se me haga el milagrito Me monto en la buseta sin un peso en el bolsillo al regresar Sí, sí, ya tendrá platica el pantalón Llegué hasta la oficina, de primero me tocó La gente no ha llegado, qué sorpresa, gracias Dios Me paro en la puerta y comienzo a esperar el madrugón Sí, sí, esta madrugada sí sirvió La luna compañera de andanzas ya se fue El sol que es un reemplazo ya empieza a aparecer Y yo muy solo en la puerta me comienzo a preocupar, no hay nadie más Sí, sí, es que esta oficina se quebró Arranco a toda mecha, voy sudando ya muy frío Buscando alternativa pa' cobrar mis centavitos Me voy hasta otra esquina esperando y al llegar no puede ser Sí, sí, esta madrugada se perdió La fila era inhumana, los abuelos y los niños Pujaban todos juntos pa' buscar ese campito Poder hacer el cobro de Cadive es la ilusión de un centenar Sí, sí, esa es la platica pa' mercar Bueno, ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Existen mil maneras de conseguir un salario mínimo Pero no es a través de Cadive, ¿saben? Chao Bye Bye Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah